bienvenidos una semana más pero no es una semana cualquiera con el post del gran premio de japón de fórmula 1 que ha sido en suzuka ha sido una carrera por desgracia un poco predecible ha habido alguien que ha ganado con 20 segundos sí que es de ventaja con vuelta rápida con todo con una cual y absolutamente demencial increíble pero pero bueno han pasado cositas que no quiero que nos escapemos ya más quiero que debatamos con nuestros amigos cracks primero nuestro querido hermano miguel portillo que ya la tengo acá esperando hazme una seña si me escuchas reportillo vale perfecto y quiero que hablemos de la estrategia de ferrari quiero que hablemos de aston martin de esa evolución de la directiva técnica donde está la directiva técnica quiero que hablemos de logan sargent quiero que hablemos de que me deje pasar ya de landon orres a piastri han pasado cositas vamos a analizarlas todas y como no nuestro querido hermano partner in crime co-anfitrión que he estado con el fin de semana en jerez don miguel portillo como anda lo que anda no te escucho no te escucho no te escuchas no te oigo le oigo vosotros es una cosa tuya es una cosa la directiva técnica me escuchas o no alguien escucha a miguel portillo al recontra pelotudo se le escucha no te creo que se me ha desconectado a mí vale 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 gracias amigos del chat porque es que es rr13 el que siempre me he echado las broncas ahí terribles y no no puede ser hola y yo siempre estoy conectado al pie del cañón como estáis era un problema mío como estáis amigos o sea es de locos hay gente que todavía está con sueño del fin de semana o como el 90 por ciento de la gente que visteis la salida y os fuisteis a dormir otra vez no sabes la cantidad de gente que había dicho no me levanté vi la salida y caí y caí frito digo joder macho qué hacemos y qué hacemos por ti yo creo que las cosas buenas hay que hablarlas y las cosas malas también hay que hablarlas no no te parece o sea final las buenas familias hablan las cosas intentamos intentamos con con errores y con aciertos pero intentamos ser objetivos la verdad y yo creo que hay que hablar de lo bueno y de lo malo vamos a intentar hablar de del por qué mucha gente se fue a dormir después de ver la salida porque otros nos quedamos aparte porque yo trabajaba en la cope lógicamente y ahí lo dice pero pero vamos a hablar de todo ello no un poquito qué balance te haces querido por ti por dónde quieres empezar a abrir este melón que lo haremos por donde la va lo abramos es un es un buen melón yo creo yo preguntaría el chat directamente hoy he estado en el en el en el podcast de la cope el mejor podcast de motor del mundo y hemos hablado un poco de todo en general es a veces yo pienso yo pierdo un poco la referencia de qué es lo importante en las carreras que es lo importante para la afición que es lo importante para un público mainstream que es lo importante para un aficionado sólo de los españoles muy un aficionado de fórmula 1 no claro a mí hay una cosa que me interesa pero es que yo no sé si le interesa al resto sabes muy importante querido porque estamos viviendo un momento de cambio un momento de que está todo un poco a flor de piel vivimos en un momento de a flor de piel o sea un poco donde para bien o para la gente no se conforma con cualquier cosa si no no total 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 y además la gente es muy reactiva o sea el público es muy reactivo reacciona a cualquier cosa que no les gusta o cualquier cosa que les gusta no sea es muy reactiva a la gente no y eso que es muy importante o sea hay que hay que entender qué es lo que quiere la gente no cuando ve una carrera de fórmula 1 cuando ve una carrera de hora y media tirando larga no me gusta que abramos ese un poquito ese melón sí a veces parece más importante estoy leyendo a todos quiero decir un segundo por que que sabéis que estos estamos en estricto directo que luego se ve este podcast se ve y se oyen diferido pero os leo a todos os leo tanto los mensajes en directo como los mensajes que luego ponéis no contesto a todos porque sería imposible no haría otra cosa pero leo prácticamente a todos así que me gusta leeros nos gusta leeros mira mientras mientras leesa a la gente quiero deciros que narrar una carrera de mañana es muy complicado y yo he narrado australia que fue mi primera carrera de fórmula 1 a las ocho de la mañana japón china y una de las de las de mañana pues cometí mi mayor error en fórmula 1 porque veníamos de una semana que habíamos hecho un reportaje especial de maría de villota y había hecho yo el reportaje porque yo tenía acceso y muy buena relación con toda la familia hicimos un reportaje espectacular pero fue una semana de muchísimo trabajo y claro llegué a la carrera muerto muerto con horario de mañana y estaba tan cansado que confundí a stoffel bandor con fernando alonso entonces claro en la salida que yo no me conformo con decir la posición de alonso pues quiero decir la de todo el mundo hamilton por aquí el red bull por allá boom 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 y en ese impas confundo a stoffel con con van con con fernando ya está corrigió pedro no 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 es esto vale perfecto no pasa nada pero yo para mí que soy súper exigente pues fue un error grave digo no se puede hacer esto el que está en casa exige y y y fue por las circunstancias no así que vaya por delante que hacer una carrera a primera hora de la mañana no es fácil bueno quiero saludar a estradi que nos hace una raid y nos nos manda a muchos amigos seguro que muchos ya nos conocen y confirmo que el bueno de estradi yo vamos a correr las seis horas de spa francos ya en lo virtual cuando es eso con él iba a decir con el mp1 ojalá con él con el lm dh vale así que ahí estaremos no me acuerdo qué fecha es pero estradi seguro que lo pone ahora tú sabes quién ha probado el hipercar marchen el tío el que me dijo el otro día en singapur la semana pasada probé el hipercar y yo pero qué dices tío y que dice entonces marc me llevó a mí en un en un evoca de los de ferrari que son mil caballos 750 combustión 250 eléctrico es lo más que manía con eléctrico macho ya pero es que tío tiene una salida de 0 a 100 insuperable es que es un cohete y cuando vas a 100 por hora te entra la combustión pues es que es una maravilla tío rotaba eso en las curvas qué barbaridad que respecto de lo que dices y ya entramos un poquito en lo que es el tema de la cuestión y voy pasando el link a nuestros queridos crackens pero qué dice el público soberano por dónde queremos que quieren que empecemos bueno el público vamos a ver aquí tenemos un público muy particular tenemos un público que que yo diría que al menos el 90% de verdad de corazón saben mucho de carreras gente respetuosa o sea este 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 canal no es la generalidad quiero decir este canal es muy particular y y obviamente pues aquí pues entienden no tranquilo por ti errores así pasan en todas las caras dice por aquí velo mari quiero decir es así otro decía así al final cambias tu estilo para agradar a la gente termina sin agradar a nadie a más que ser auténticosos evidente gran verdad y luego sí que es una cosa que al final el que habla se equivoca y el que no hace nada el que no hace nada es criticar es muy fácil y es una pena y yo tomé una decisión hace tiempo en mi vida que yo invito a la gente a que no sé humildemente no soy nadie pero humildemente invito a que la gente lo haga yo tomé la decisión de no de no criticar mucho de no creerme mejor que el resto simplemente trabajar para hacerlo mejor intentar no criticar intentar aprender y creo que a mí me va bien a mí me va bien la verdad porque es fácil si no al final estás en un en un en un bucle de el mundo es una mierda de que más lo hace todo el mundo yo lo haría mejor yo soy la hostia yo no tengo nada ni hago nada pero porque el mundo está en contra mío entonces un poco ese es un poco estilo de vida pues es el que intento yo y y para adelante nosotros preferimos ver las cosas positivas a las cosas negativas y yo creo que es una filosofía que todo el mundo debería de tener no yo a veces terminaba una carrera y me encontraba mensajes de compañeros de profesión criticando madre mía en público o sea eso es envidia pura y dura tío yo he escrito como mensajes a compañeros en privado se alaban público y se critican privado pero para eso hay que tener mucho estilo y mucha educación y cuando ha habido gente que me ha criticado públicamente pues a mí me da la risa hostia tío y y a partir de ahí pues mejorar siempre mejorar siempre y cuando el público está contento es que todo va bien querido hermanito portillo que pasa con los 20 segundos de verstappen al resto del planeta tierra cuánto hay de coche cuánto hay de este animal de este animal de bellota tío que es que es realmente verstappen es una movida porque yo creo que sí o sea no no es el doble mejor que no es el doble mejor que fernando no es el doble mejor que hamilton no es el doble mejor que casi nadie en la fórmula 1 quizás lo ganó está en su mejor momento etcétera pero o sea es un crack pero cuánto hay de piloto en ese resultado y cuánto hay de coche porque estamos hablando de de nando norris de leclerc de russell de hamilton de carlos de fernando una parrilla muy buena no qué opinas tú y qué opinas qué opinas vosotros 80% piloto 20% coche se me va a echar todo el mundo mainstream encima pero el que sabe de carreras sabe que red bull aún siendo un coche superior la diferencia la pone verstappen dónde está checo dónde está estrol respecto a fernando chicos que una cosa es tener un coche bueno y otra cosa es hacer lo que toca con el coche bueno sabes eso es lo complicado porque betel respecto a estrol estaba muy pegado cuatro veces campeón del mundo llega fernando y pone el coche en órbita llega verstappen y lo hace todo perfecto hay que saber valorar cuando alguien no comete errores y creo que es algo muy complicado porque lo difícil es relajarte cuando tienes algo muy bueno como ya sabes que es bueno pues te relajas y te metes en líos y es algo además en roldan que que lo hablo en en mi podcast en los valores del deporte que lo he grabado ya pero no lo he podido subirlo no ha dado tiempo ha sido un lunes muy intenso pues lo voy a subir y lo que quiero contar es roldan que a ti te habrá pasado en tu vida cuando tú empiezas a acumular pequeños errores esa bola se hace gigante dices pero cómo he llegado hasta aquí pues es lo que le pasa a checo pérez o sea falla en el libre 1 no hace el trabajo en el libre 2 el libre 3 tiene que hacer otra cosa porque se ha dejado trabajo sin hacer no hace una buena vuelta en clasificación y de repente en carrera estás en mitad de la parrilla te tocas dos veces con hamilton tienes un lío dos toques con los alerones te llevas por delante a magnusen te pones nervioso la carrera de ayer de checo me recuerda a cuando betel estaba nervioso porque perdía el mundial y tuvo 3-4 carreras tocándose con todos con ferrari diciendo pero qué hace sebastián pues ayer checo estaba igual y al final es ese cúmulo de pequeños errores que se magnifican y en el noble arte de no meterte en líos verstappen lo hace todo bien y checo esos pequeños errores hacen que al final digas pero cómo has acabado retirando el coche y todo parte de del libre 1 del viernes todo parte roland desde que entras al circuito es que amigos yo no sé vosotros cómo cómo planteáis el día pero cada vez que cometes un pequeño error te repercute en el resto no y y desde desde todo no desde dormir bien levantarte de buen humor desayunar bien es que tienes que ir haciendo todo bien para que todo cuadre que queréis ser en la vida verstappen o el checo pérez de ayer oye checo pérez es un pilotazo y mis respetos pero más mil pero hay que saber reconocer que la carrera de ayer no es la mejor de checo pérez yo yo comparto alguna cosa y discrepo en otra discrepo en varias vamos por partes antes de que suenan nuestros cracks yo creo que el coche es más del 30 por ciento que has dicho del 20 yo creo que el coche yo creo que siempre en fórmula 1 gana el piloto y el coche siempre y efectivamente el coche que me va bien a mí puede no irle bien a otro piloto de hecho casi siempre es así porque hay tantos tipos de piloto como tipos de personas esa es la realidad sí que es cierto que hay gente que se adapta mucho mejor a esas pequeñas diferencias hay gente que es mucho más adaptativa y eso tiene que ver con el talento probablemente probablemente en mi experiencia yo he visto a gente mucho más talentosa que yo que eran capaz de con menos kilómetros con menos tal y ir igual de rápido que yo o más y gente que era bastante menos talentosa que yo que pero ese poco talentoso con las circunstancias adecuadas con un coche que le gusta en un circuito que le gusta todo va bien y es un tío que es muy complicado de ganar entonces para mí la mezcla de verstappen y ese red bull es un 10 sobre 10 pero yo creo que ahora mismo tú le das en singapur verstappen era igual de bueno que en que en suzuka no y sin embargo lo cuajo lo cuajo sí luego con neumático medio en el segundo steam lo hizo muy bien y remontó y tal pero no cuajo no por tanto que le doy yo al menos 50 50 al menos 50 50 que sucede ahora esa primera parte luego la segunda parte con con checo pérez no es fácil ser checo pérez hoy en día no es fácil o sea tú imagínate si a nosotros cuando damos lo mejor de nosotros mismos en cabina a veces que hemos estado solos día tras día cinco carreras pero seis por fin de semana para pampa y teo te hablan 100 personas y una te dice lo haces de puta pena que asco das y dices tú joder macho porque me tienen que decir a mí está uno de cada cien y imagínate lo que es el checo pérez que tienes a millones de personas diciendo que eres pésimo que eres malo que eres un desastre etcétera etcétera no es fácil ser checo pérez pues estás muy expuesto si gana dinero está ahí etcétera etcétera pero ojo que al final cuando estás tan expuesto pues tienes cosas buenas y sus cosas malas no y el problema de checo pérez checo pérez es el mismo que que ganó en jetta en hice temporada es el mismo que en baku creo que si no recuerdo mal también se lo puso complicado no y con esto quiero decir que cuánto de mal es checo respecto de verstappen pues yo creo que si a checo le das unas circunstancias apropiadas un coche que le gusta en un circuito que le gusta con un environment que le gusta es un grandísimo piloto el problema viene cuando está hostia entrenar en las movedizas cuando está que la baldosa pisa si se mueve pues ahí claramente el talento de uno revienta que es verstappen y quizás el talento que tiene menos parece indicar checo sobre verstappen en cuanto le ponen un coche que no le funciona bien en una circunstancia que tal una presión mediática tremenda etcétera etcétera pues le se le ven más sus sus flaquezas no pero yo no diría verstappen es el 80 por ciento del éxito o el 70 y checo pérez es el 80 del fracaso de ese si este checo está en un mal momento pero yo lo intento ver todo un poco más en conjunto a riesgo de equivocarme es solamente mi opinión sí pero lo que está claro es que ese coche no se conduce solo que es el mejor coche no sabes pero claro o sea el que lo pones el piloto tú puedes tener una mejor arma y te puede salir más fácil mira yo yo en 2007 fíjate yo en 2007 saltea fórmula 2 como rookie no conocía en la mitad de los circuitos no conocía conocía o no llegaba a la mitad de los circuitos pero llegué en barcelona mi carrera de rookie hice cuarto a punto de adelantar a digrassi reconocido pero aceite en pista perdí demasiado tiempo y la última vuelta tiene que no llegue bueno pero mi ingeniero de equipo por lo que sea tío no me dejaba poner el coche a punto no me dejaba el cabronazo por ti yo le decía oye tío que es que se me va atrás que te cagas que no puedo entrar tienes que conducir así me costó horrores hacerme al coche luego hice buenos resultados y tal no pero si tienes un entorno que sí que es tu responsabilidad que tal por supuesto lo ha hecho mal se choca con media o media parrilla todo esto es un desastre pero pero realmente el coche no va solo y el piloto hay pilotos que como te digo conducen muy bien un coche que le va bien y mal un coche clara mal y evidentemente checo no es tan malo como parece creo yo no no que es que checo no es malo que es que lo fácil es decir qué malo es este o qué bueno es otro y en fórmula 1 esto no funciona así no esto no es fútbol no que cuando el delantero falla es muy malo y cuando mete gol es el mejor del mundo no no los pilotos las circunstancias y a ver qué es que haríais vosotros bajo presión de qué pueblo eres o de qué ciudad quién tú yo yo sé madrid de madrid pues tú imagínate que un jefe tuyo sale diciendo que tú estás 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 eres un pasmao y que no te concentras porque es que eres de madrid bueno eres de europa del sur chungo quiero decir eso un día y otro día y tal aunque luego se haya se arrepintió se sacó de contexto pero luego lo de que se duerme la siesta que ya no está dormido que no sé qué o sea quiero decir que es algo medianamente recurrente el ataque un poco personal tú renderías igual que realmente hay que ser muy fuerte no rendiría es igual cuando tienes al lado a una bestia parda que es versta pere no sabes qué pasa que no nos damos cuenta de que la fórmula 1 es un deporte que se mide por décimas y que tú pierdes tres décimas tú tienes tres décimas y estás en la absoluta mierda en la cola desastre tres décimas eres un desastre que si tú te miras con él en pista a lo mejor te sacaba 20 segundos sabes tú no roldi porque tú eres piloto y eres muy bueno pero yo hago una carrera con con checo pere y a lo mejor una vez que aprendiera a llevar el fórmula 1 pues el tío me mete 20 segundos pues ellos se miden en décimas y perder tres décimas pues es un mundo claro estar inspirado tener el feeling tener ganas tener el subidón la confianza estar inspirado eso es todo entonces claro cuando cuando bastan al límite pues pues versta pene está en su prime y checo pérez está arrastrando todo esto comentarios insultos fallos que también ha tenido él o sea es que la situación no es fácil no es justificar a checo pérez pero yo quiero que la gente lo entienda y hay que contextualizar como queremos que se entienda pues esto no es matar un piloto porque sí sabes oye abro debate para ti amigo porti para todos vamos a hablar de carlos sainz y ferrari vamos a hablar de lando norris con piastri el que me deje pasar ya que me estoy muy nervioso vamos a hablar de aston martin vamos a hablar de la directiva técnica pero antes quiero sacar un tema importante y quiero saber tu opinión querido por ti de verdad honesta sin tapujos tío aquí estamos en casa estamos entre amigos y también quiero saber la de la gente que estáis viendo este este podcast es justo que a logan sargent por un error de piloto que puede cometer cualquiera se lleva puesto a valter y botas lo manda para casa y le meten cinco segundos y a un tío que no hace nada le meten cinco segundos no te digo caso de checo te digo infinidad de casos las normas como no vas a tener en cuenta el resultado tío sea para mí el objeto el objeto de las penalizaciones es impartir justicia es que si no no tienen sentido las penalizaciones o sea tú vas a ordenarte un juez y depende si ha robado un euro o un millón de euros la multa es diferente la multa es diferente no lo que has hecho con el dinero sabes nadie te dice que ha robado y que has hecho con el dinero que ha robado no te multan con el por el dinero que ha robado pero si te pero si te cargas a un tío como a botas en la curva izquierda aquella a ver cinco segundos que no me cuenta para nada es terrible bueno no sé qué opinas que igual tengo igual tengo yo igual estoy equivocado tú quieres mira yo chad os lo voy a traducir roldán quiere instaurar en las carreras la tarjeta naranja hay tarjeta amarilla y tarjeta roja pues roldán quiere la tarjeta naranja que os parece no lo sé pero quiero que lo que me parece es que quiero saber tu opinión pues me parece que hay una misma sanción para distintas acciones que no son comparables o sea por ejemplo ayer en el partido de fútbol pues vale lo mismo que modric proteste a que un futbolista le pegó una patada a otro tarjeta amarilla para los dos sabes y en carreras cinco segundos por un toque y la has mandado detrás cinco segundos por tocar la línea de pide madre mía que tendrá que ver una cosa con otra creo que hay que ver tú tuvo una falta le haces una falta a un tío entras con la plancha sin querer o queriendo vale y te y te y es una penalización pero si al tío le partes la rodilla me imagino debería ser podría ser pero no sé no sé lo quería lo quería decir no porque luego por ejemplo si checo adelanta con el safety car sí correcto pero no ha puesto en peligro a nadie o sea el chaval se ha despistado no ha puesto en peligro a nadie ha salido por ahí por el pitlane se ha liado no sé cable se la ha cruzado además había una línea que yo creo que es aquel se despista no sabe dónde acaba la línea de poder adelantar por alinear el pitlane se lía y además había bandera amarilla están todos yendo a a 20 kilómetros por hora pero no ha chocado a nadie no ha matado a nadie el chaval vale gracias a dios gracias a dios no ha pasado nada vale escucha la gente a muerte y otro tío se carga a pobre botas tío que estaba por ahí haciendo la curva bueno y pérez también se cargó a magnus en bien correcto o álbum la carrera pasada álbum también se lo me dio cargo bueno yo creo que debe haber más que lo hay hay 10 segundos hay stop and go hay drive-thru hay cinco segundos lo que estamos viendo son muchas sanciones de cinco segundos y a lo mejor pues hay que poner otro tipo de sanciones tú te cargas a un tío y tiene que ser mínimo un drive-thru macho que pierdas 30 segunditos o 20 sí es en eso estoy de acuerdo joder ahí lo entendemos ahí entendemos que si no puede he equivocado segundos toco a un tío mira me equivoco toco a un tío y le saco fuera y ya está es una equivocación que debería de tener repercusión cinco segunditos en una carrera de una hora y media cinco segundos está bien me parece correcto te has equivocado ahora bien me equivoco y me cargo a un tío mínimo un drive-thru no me metas cinco segundos en una carrera cuántos segundos tiene chicos algún matemático en la sala cuántos segundos tiene una carrera dura y media qué porcentaje de multa le estás metiendo son 60 minutos 60 segundos por minuto por 60 dios es cristo cuántos cuántos segundos son unos seis mil dicen por aquí gabri 6.000 segundos te meten 5 qué porcentaje es ese un 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 5.400 qué porcentajes 5 entre 5.400 un 0,5 por ciento de multa no o algo así un 0,7 esto entra en el examen fran esto entra y esto entra en el examen pero escucha estos pesos cuando te spedding en el en el en el pitlane con un multa de 100 euros cuando ganas 12 millones de euros entiendo lo que dices y yo creo que todo el mundo debe entenderlo pero es que si tú por ejemplo cada vez que hay un contacto penalizas nadie se va a atrever a meter el coche nadie se va a atrever a adelantar no 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 puedes penalizar una una acción arriesgada lo que tienes que penalizar es una acción desmedida como ha ocurrido en la europea en le mans series este fitness semana en spa un tío tratando de adelantar en el interior que hizo un román grogian en spa 2012 ya me bailan los años pues eso es una acción desmedida lo que hizo pérez con magnus en tirando desde su casa pues es una acción desmedida bueno pero cuando alguien está peleando por posición y tienes un toque pues es un lance de carrera no puedes sanción la ha tocado bueno no quería tenemos a mi web de referencia desde hace muchos años y aparte buen amigo y una persona de fiar que arroje luz la persona que va a entrar es una persona de fiar aparte que sabe mucho vale así que damos la bienvenida a jacobo how are you fine thanks muy bien tarjeta naranja si o tarjeta naranja no la de la entrada ayer la de bellingham no la de la de la de logan sargent en la primera vuelta contra valteri botas cinco segundos jacobo cinco segundos que te parece poco claro es que o sea al final ojo eso en una serie de acciones que un piloto profesional no debería de son errores que no debes de cometer no lo sé pienso yo pero como la de checo el otro día en singapur también eso es indigno de un piloto profesional la de álbum ok sí absolutamente tú no puedes meter cinco segundos a un tío que se carga a otro porque tú adelantas tienes la responsabilidad y cada vez más de cuidar de tu compañero de tu prójimo o sea yo me tiro adelantar pero no puse un animal de bellota adelantar cuando puedo para eso me ponen de rs para eso me ponen salidas de asfalto paso me ponen no cosas que efectivamente facilitan que no haya líos demasiado grandes no y a partir de ahí que tú adelanta si te llevas a un tío opuesto no le puede meter cinco segundos en una carrera de cinco mil cuatrocientos segundos que le estás metiendo como decían por aquí un 0,1 por ciento sí sí como hamilton con verstappen 2021 silvestre lo que pasa que la fia siempre dice y yo creo que no son las pies en todos los deportes que no juzgas la consecuencia no juzgas la acción entonces claro la acción pues está así dictaminada pero yo creo que se debería dar una pensada no si si tú terminas con la con la carrera de un compañero si tuvo en otro deporte lesiones a un compañero por una imprudencia tuya o por lo que sea no te puedes ir con la mínima no tiene lógica no tiene lógica no tiene lógica bueno por ir cerrando un poco el tema y por ir avanzando vamos a aprovechar el cambio de tercio vamos a empezar a hablar si os parece de de ferrari vale de ferrari junto con un poco el rendimiento comparativo con con la con con verstappen y para eso se acaba de unir también damos la bienvenida en este caso de que hablar en italiano porque creo que anda por ahí cómo está ahí está bien bienvenuto oye sabéis sabéis que está aquí todavía en italia la revista de carlos del otro día las portadas del auto sprint sigue siendo carlos todavía han salido el nuevo auto sprint que está revista un poco en italiana por referente referencia y está carlos todavía los quescos la victoria de y la has comprado no de singapur la tengo claro que la tengo claro que sí cómo estáis todos bien bien alguien alguno de vosotros alguien de de nuestros amigos que nos estáis viendo bien en directo bien en diferido decírmelo los mensajes por favor en los comentarios alguien o vosotros ha entendido la estrategia a carlos sainz por la cual pierde dos posiciones y luego recupera una alguien lo entendió a ver hay tres vueltas ahí perdidas en la nada for yo creo que es que ferrari se despista y no se entera del undercut que le hace mercedes más que no sé si no lo sé porque carlos carlos lo pregunta no por la red y dice oye me han hecho un undercut y le dicen sí no se enteran tío lo pregunta por la radio carlos es que por ahí está circulando porque oímos solamente un mensaje no sé si yo a lo mejor me perdí el otro que antes había consultado con el equipo y según si si me va a adelantar hamilton paramos si no no paramos ha habido parecía que había un malentendido pero no sé vosotros para mí era cuestión de copiar la primera parada en boxes de ferrari con los dos pilotos primero uno y luego el otro que salió muy bien si entonces no estoy yo no sé por qué la segunda vez no lo hicieron así pero pero era era copiar copiar y pegar aparentemente carlos estaba diciendo que tenía buen ritmo con esa goma no igual pensaban que podía aguantar pero una vez carlos cuando entra boxes dice por algo así como si el neumático sigue yendo bien y le dicen no no box box pero es que hamilton estaba haciendo vueltas rápidas que hizo vueltas rápidas de cara en ese momento es que es un poco difícil de entender no además sabiendo sabiendo ellos el ritmo que tienen y sabiendo ellos el ritmo que tiene mercedes no que es no sé bastante sencillo porque luego a lo mejor ellos pensaban que iban a tener mejor ritmo y que el undercut no a hamilton le llevaban desde nada porque mira por ejemplo a fernando no le valió el undercut no durante cuatro unas cuantas vueltas pues sí que estaba delante pero luego se fue para atrás no porque también parar excesivamente pronto pues te puede perjudicar la segunda parte de la carrera no lo sé no tiene mucha explicación roldán tienes razón el objetivo entender yo creo que era proteger a leclerc lo cual me parece lógico y yo seguramente hubiera hecho lo mismo en la posición de ferrari al final es el que va por delante perfecto que pare antes leclerc pero acto seguido cuando ya ha parado louis hamilton decir ostras para que te que te pillan con el carreto de los helados y al final igual pensaron que era demasiado pronto para entrar y que no lo sé no lo sé sí o que están pensando que si tú haces lo mismo que hamilton russell es el que luego te puede hacer un overcar no están como pensando qué hacemos en ese momento no se sabía que russell iba a hacer una sola parada nadie pensaba que se iba a hacer una sola parada complicados que hay que pensar muchas cosas en muy poco tiempo con dos coches con un montón de rivales tienes la simulación por los ritmos que sabes más o menos qué puede pasar no lo sé lo que pasa es que estás peleando con mercedes por el título de segundo puesto de constructores y le ha regalado mercedes unos puntos que a lo mejor a final de año son cruciales porque son no solamente los que pierdes tú sino los que las da mercedes y y fue una yo le escuchaba va a ser ayer después y decía parecía que asumía esa situación y no pues has perdido unos puntos aunque sean dos pueden ser claves dentro de seis carreras no pero bueno así salió qué opináis de de rendimiento de red bull todos por lo menos yo bueno voy a hablar de mí mismo sí que es cierto que singapur era un circuito peculiar si lo dijimos aquí en este podcast respecto de que nunca le fue bien a verstappen le fue bien a checo pérez en una carrera en la que se adelantó en las sales salió mejor que el eclair que en 2022 y tal pero digamos que el histórico no era favorable para para red bull en singapur y yo creo que por lo menos yo pensaba que el tema de los alerones tal habían encontrado algo que había perjudicado un poco el rendimiento de red bull llegamos a suzuka y saca 20 segundos a hablando de los que puede haber sido un poco menos si no se hubiera lidado con piastre etcétera etcétera pero saca demasiado qué opinas del rendimiento de red bull bueno a ver yo creo que no lo sé yo creo que siempre tienes que tener un poco entre líneas pero horner yo creo que fue bastante claro decir es un un circuito que no nos iba bien vale por los baches por las curvas lentas no es no es lo mejor para no es el punto fuerte de este coche y yo creo que que fue un poco ahí el tema no claro vacu también es un circuito urbano también tiene curvas lentas pero bueno tiene luego rectas tiene etcétera combina un poco más no en monaco fijaos lo que le costó a verstappen sacar la pole no que casi se la quita a fernando entonces algo tiene que haber ahí de eso no de de que el coche en ese tipo de con un asfalto más bacheado con curvas más lentas pues no termina de funcionar bien del todo pasa que en singapur fueron realmente mal peor de los malados o sea yo claro yo decía bueno en singapur puede ser cuando les empiezas a ver empiezas a ver el viernes como empiezan a rodar en los libros y tal y bueno puede que les va a ir un poco peor que no van a estar para hacer la pole pero yo no pensé que fueron tan mal pero luego por ejemplo claro es que es un poco difícil la primera parte de la carrera de singapur leerla porque al final carlos metió un ritmo bastante cómodo para todos no nos tiró el grupo no sé no sabes bien ahí quién podía ir bien y quién podía ir mal y luego verstappen con el neumático medio pues no iba mal del todo de hecho el remontó bastante adelantó y bueno una de las posibilidades una de las cosas con las que especulábamos todos era con el tema de los alerones bueno en su zuca se ha visto que no yo tengo la sensación de que está todo tan igualado que el que clasifica por delante es el que tiene la carrera por la mano no entre maclaren ferrari y mercedes y que puede pasar algo así en catar el que clasifique es el que se queda la carrera a mí yo os lo digo la verdad a veces a ver si me entendéis red bull me cae fatal por lo bien que lo hace pero este fin de semana es que ha sido sublime la cual y la que te vi como la como lo decís en tu vídeo que es que rolando eres piloto es que había curvas que no las veías o sea no veías pasar algunas curvas es que vale que ese coche digamos que su zucca es como niña al dedo pero es que eran espera sublime ver a verstappen en el otro día pero eso lo pones en el contexto de que es un equipo que parada en boxes hemos visto más creo que una checo pérez en un momento dado este año que parada hace mal red bull en qué estrategia se equivoca red bull no 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 se equivocan pero fijaos una fijaos una cosa javi tú imagínate que en vez de a verstappen tienen no quiero decir ningún nombre por no por no pensar que o sea porque nadie piense que estoy poniendo mal a un piloto pero ahí tenemos a checo donde clasificó checo quinto jacobo es que perdona era el último que iba a decir encima tienen a verstappen claro encima tienen a verstappen o sea es que es un equipo de verdad sublime es sublime o sea y si os ponéis a pensar desde que red bull lleva la fórmula 1 es que arrasaron la época de fernando en ferrari no ganaron la época de los híbridos por los motores híbridos y en cuando hay un reglamento donde ya estaban los motores híbridos igualados han vuelto a machacar pero es que es que es increíble la filosofía pero también la realidad de checo pérez que antes hemos hecho un baremo cuánto es el coche y cuánto es la máquina de checo pérez o sea perdón de max costa pérez el coche es buenísimo y tienes a un tío que lo sabe hacer funcionar al cien por cien y tienes a otro que no lo sabe hacer funcionar pero perdona jacobo creo que todos además hemos hablado aquí es que checo pérez nunca ha sido un buen calificador nunca ni con ni con la época en la época de nunca nunca ha sido además te lo decían todos los equipos en los que estaba muy buena en carrera salía a sacar muy buen ritmo a un coche en carrera al neumático pero nunca ha sido un buen calificador no lo era ahora que dos conmigo cuando claro claro y ahora con este coche que es muy bueno pues cuando no clasificas bien como le ocurrió a verstappen en singapur sufres mucho más entonces hay que pensar que también red bull ha creado a verstappen o sea en todas las áreas en las que trabajan son sublimes y a mí fastidia decirlo porque siempre negaré que lo he dicho estoy harto de ver ganar a red bull pero te tienes que como yo soy de madrid pero cuando veía a messi decía joder la madre que lo parió si es que tienes que rendirte ante ante el talento y las cosas bien hechas y este fin de semana para cuando un poco contestando a la pregunta tuya rola no cuando dices cómo veis a red bull joder es que fíjate qué manera de conseguir el título arrasan la carrera una vuelta brutal que no necesitaban llegan las paradas en boxes no se equivocan nunca es que vamos que está machacando mercedes está machacando a ferrari y está machacando a maglaren yo creo que fastidia pero hay que reconocerlo porque bueno en tu nivel lo marca tu rival bueno pues ahí tiene un rival al que tienen que ganar y qué nivel tiene no quiero que hablemos un poquito de el caso bueno vamos a ver por supuesto de fernando al oso ahora vamos a ver de momento que está viviendo fernando en aston martin y de momento de aston martin pero antes quiero hacer es una reflexión tú te tienes que decir tienes que irnos lo dice javi no 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 me está preguntando aquí la hora qué opináis de la batalla oscar piastri con lando norris y lo digo afectos de tener en cuenta que por motivos lógicos no ya más más que razonables lando es el piloto número uno evidentemente en cuanto a pie de nuevas piezas en cuanto a estrategias y un poco en cuanto a todo pero qué opinas esa batalla no porque yo creo que oscar piastri está estas estas condiciones de brillar no o eso me parece a mí o sea al final o creéis que luego le falta esa solidez no jacobo le falta igual un pelín no iba más lando iba más rápido yo creo que él y obviamente en el equipo no querían arriesgar ese ese doblete que tenían para para el podio y y sabían que que eso era lo mejor no es verdad que le dejó pasar piastri hablando que seguramente hablando le hubiera costado pasarle pero luego se fue y me gusta me gusta entonces yo creo que hacen bien y aparte piastri yo creo que es un chaval inteligente ese tipo de pilotos más cerebrales más que esperan su oportunidad y todo eso y sabe que va a tener la oportunidad y seguramente si hubiese sido tercero cuarto pues se hubiera dicho pues mira no pero segundo tercero aseguran el doblete del del equipo vale y es tu primer pódium en la fórmula uno es mejor obviamente ser segundo que tercero pero efectos prácticos no yo creo que no sé dímelo tú roland pero efectos prácticos te da un poco igual no que más te da que tu primer pódigo la fórmula uno sea una victoria ya es diferente pero ser segundo ser tercero si estás ayudando también a que tu equipo consiga ese doblete a sabes a seguir construyendo equipo a seguir todo sabes yo creo que imagínate el límite de piastri todavía no lo conocemos vale ganas todo lo que corres te suben a fórmula uno no te digo que te maltratan no pero bueno te dejan un poco ahí como el chaval que bueno en fin que está ahí pero tampoco me interesa mucho sabe estar un año ahí aguantando le fichan en mclaren y hace lo que hace yo creo que el tiempo corre su favor y para mí está haciendo una temporada muy buena eso eso es estoy de acuerdo contigo o sea que al final dices oye yo si puedo pelear aquí he peleado con lando hasta que me dicen que para que tranquilo y ya está bueno en fórmula uno hay muchas maneras de hacerlo no o sea llegar como rookie yo me acuerdo magnus en que llegó arrasando y pegándose con todos codazos y consiguió su podio ok pero tú luego miras como lo está haciendo piastri sin una palabra más alta que otra claro trabajando que ganaría paz piastri diciendo no no pues no lo dejo pasar creando un mal rollo en el equipo con su compañero de equipo parece que se iban bien los dos en tu primer año que necesidad tienes sabes sí sí está haciendo todo muy bien sí sí eres soy humilde ya le ganaré si le voy a si sabes él seguro que sí 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 yo no lo sé si en el futuro va a ser mejor lando o piastri no pero él ya lo veremos ya lo veremos no es el momento ahora yo creo de de ponerte gallito creo eh yo recuerdo y no sé si que estabas tú jacobo eh para la primera de piastri voy a contar esta anécdota eh en Montmeló el primer día que estaba Verstappen con Toro Rosso en pretemporada ¿no? y Verstappen se sentó ahí delante de los periodistas estábamos ahí unos cuantos y y se sentó venía de la Fórmula 3 y era su primer entrenamiento su primer día en la Fórmula 1 sentó delante de la prensa y yo me quedé impresionado por la la seguridad la madurez que tenía cómo miraba los periodistas un adolescente que era un adolescente y me acuerdo que le dije a alguien que todos conocéis este tío es un monstruo ¿vale? había algo en él en esa seguridad que emanaba claro venía también con esa fama pero me acuerdo que se lo dije a alguien que no voy a decir el nombre aquí pero lo conocéis todos le dije cuidado con este y el año pasado creo que fue el año pasado eh estábamos en no fue en Alpine en Alpine sí nos invitó Alpine a una comida con piastri estuvimos con piastri que estaba todavía el chaval ahí pues de de piloto de pruebas ¿no? y se sentó con nosotros a comer y y pensé algo parecido viéndole de coco no digo que sea un Verstappen pero me acuerdo que le veía cómo pensaba cómo opinaba recién llegado con tres títulos en tres años ¿eh? lo que decía Roldán y me dije este es un crack vale me pongo a equivocar porque recordar que Hulkemer también iba igual o Bandor era un tío que iban ganando todo lo que pillaban cada año ¿no? pero el otro día llegar a Suzuka y sacudirle a Lando Norris en los entrenamientos que suprime daño ¿eh? y no conoces Suzuka y no conoces Suzuka y no conoces Suzuka y no subió al Podio de H2 el Podio lo podría haber tenido Silveston para mí piastri es un va a ser un crack no sé si va a ser un Verstappen no creo y tiene a Weber detrás que le debe estar poniendo las filas piastrineta ¿no? entonces a ver hay sitio hay sitio por ti hay sitio hay sitio en la piastrineta yo creo que tenemos tenemos hay una camada de pilotos jóvenes súper interesante ¿eh? algunos ya jóvenes medio veteranos ¿no? si incluimos a Carlos, a Lando Norris, Verstappen obviamente George Russell, Piastri ahora hay futuro hay futuro ojo a Lawson ¿eh? lo que está haciendo Lawson ¿eh? Lawson fíjate cuando cuando deciden echar a a Nick Debris yo tengo una discusión con gente en Twitter ¿no? tengo muchas discusiones con aficionados y tal que me mola mucho discutir con discutir, hablar con la gente y todo el mundo me ponía como muy bien a Lawson tal no sé qué digo joder pero este chico no ha demostrado nada todavía digo mejor tener a Richardo es un tío que ya ha demostrado cosas y tal no porque Lawson porque es buenísimo porque tal bueno sigue y yo digo joder bueno ha ganado esto ha ganado lo otro tampoco yo le he visto que destaque como le hemos visto a Piastri por ejemplo ¿no? y había mucha y yo reconozco mi error ¿no? decir ostras este tío se ha subido macho y lo ha hecho todo bien no es flor de un día ¿acordás de Giovinazzi a qué? cuando sustituye no sé si fue en Australia o dónde que sustituye a Pascal Verlaine no me acuerdo quién sustituyó y de repente ese gran premio lo hace de cine y hace una carrera impresionante un fin de semana impresionante pero luego no se le volvió a ver esos destellos de grandeza ¿no? a Giovinazzi pero a Lawson ha sido todas las carreras lo he ido haciendo bien a mí me está dejando impresionado y me alegro de haberme equivocado ¿no? de haberle hecho de menos porque la verdad que el tío lo está haciendo bien yo lo que alucino amigos es con el tema Ricardo el tema Ricardo es recuperarle después de haber dejado a Red Bull tirado irse orgulloso se va orgulloso de dejar de ser ellos y ahí os quedáis con Verstappen Ricardo ofrece su peor versión y vuelve al entorno Red Bull le hacen un hueco en Alfa Tauri echando a Nick Debris se lesiona pobrecillo y ya no puede correr y le dicen que le van a probar 12 carreras para ver si está preparado para subir a Red Bull y como no puede demostrar que está preparado porque el pobre está lesionado le renuevan para el año que viene ¿perdona? sí, sí pero sí pero ¿por qué renuevas a Ricardo si el pobre ha tenido la mala suerte de lesionarse y no ha podido demostrar nada? ¿por qué le renuevas a Ricardo? o sea da igual lo que haga Lawson da igual lo que haga su nueva sí, sí está un poco feo ¿no creéis? es que es precipitarse con Dale en Ricardo o sea da igual lo que haga Ricardo que sí o sí va a correr en Alfa Tauri y sí o sí va a volver a Red Bull mal rollo decisiones de capricho individuales de Edmund Marco como alguien decía hace poco tiempo con toda razón resulta que tienes a Debris con una sola carrera en una sola carrera y le fichas vale y la otra hay tres carreras que lo hace de cine y le hace de seco con Alfa Tauri y con Bohemio ¿se acordáis cómo le ficharon? fue una cuestión de entras por la puerta y sales con otro equipo de repente hay en Red Bull hay decisiones que son casi fruto parecen fruto de no diré el capricho porque muy mal con no es tonto pero que que no son cuestión a veces de proceso sino de carpetazos vale venga entramos y fuera ala hoy me he levantado y no me gustas hay veces que no tienen esa coherencia en las decisiones con unos pilotos como con otros no sé vosotros como lo veréis pero así es así es chicos me sorprendió que ficharon a Debris por una carrera en Monza que es un circuito bueno pues aparte Marais también un poco pero bueno sobre todo fue lo determinante eso bueno pero Debris era un piloto que le conocía toda la Fórmula 1 que había estado trabajadísimo con Mercedes oye chicos vamos a nos queda un tema de hablar solamente en este cortito y al pie y para este momento clave de este podcast llega una persona clave en estos podcast podcast cuidado cuidado ojo cuidado y para hablar de Fernando Alonso para hablar del rendimiento de Aston Martin para este bloque tan importante damos la bienvenida a nuestro querido Carmichael como estamos hombre que tal chicos como estáis bueno a mi genial Carlos que tal todo bien o que tenemos muchas preguntas para ti yo por lo menos no 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 la puedo contestar ya te aviso Carmichael amigo que tal no bien la verdad que llevo un día muy liado hemos hecho un buen podcast creo yo con CopeGP véndelo bien véndelo bien hombre no no hemos tenido ahí una buena tertulia con Miguel Portillo no sé si le conocéis José Mario Rubio y Marco Canseco y la conclusión es preocupante la conclusión bueno primero pinchar en el podcast y lo escucháis todo pero eso para empezar pero luego aparte de esto en Red Bull están muy optimistas con lo que viene para el futuro con lo cual estoy temblando y he notado en nuestros contertulios un cierto pesimismo con Aston Martin no sé no les he visto confiantes eso sí me he enterado de un grupo que le gusta a Miguel que no está mal y y ya está porque le he puesto el Zeppelin y no le ha gustado Javi no le gusta el Zeppelin no puede ser tampoco a ti tampoco vaya hambre bueno no pasa nada mola mucho Carmichael soy yo soy de tu equipo pero si así me evitas qué opinas de Fernández de Aston Martin ya 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 vamos a ir increíble no yo yo creo que a mí me parece que sí que le ha afectado a la directiva la flexibilidad a mí me parece que sí medidores de flexibilidad en el aerón trasero en un aerón delantero que no aparece creo que creo que le ha afectado y que todas las cosas que han cambiado en este mundial incluido los neumáticos no le han ido bien a un equipo que no tiene mucha capacidad de reacción me parece a mí que nos había olvidado de las gomas a muchos claro las gomas cuidado las gomas ya han afectado y sobre todo han dado ventaja han dado oxígeno a rivales que estaban muy agobiados con los neumáticos han mejorado la vuelta seca la vuelta de calificación de Mercedes y le han dado oxígeno a un Ferrari que estaba moribundo en carrera y a equipos que es verdad que han mejorado y a McLaren McLaren ha mejorado mucho sí pero las ruedas se han ido a ellos el problema es que solo es lo que decíamos que solo lo hemos dicho en este espacio solo los equipos más pequeños o menos politizados te dicen que ha influido porque la Fórmula 1 por lo que sea debía estar de acuerdo con este cambio de neumático me parece a mí porque ha habido un manto de silencio sobre la influencia del cambio de ruedas pero sí sí que ha influido y claro Aston no tiene la capacidad de recuperación de otros equipos y va a haber evoluciones han prometido evoluciones seguramente en el periplo americano ¿van a ser efectivas? pues yo tengo dudas porque ya si varias veces se ha cerrado el camino o estás por detrás pues tengo tengo dudas necesitan algo porque tú no puedes acabar un año con igualdad de reglamento que también lo hemos hablado hoy tú el año que viene hay un reglamento exacto a este aerodinámicamente tú no puedes acabar mal porque es el primer punto de 2024 entonces hay que tienen que apretar ponerse las pilas hay un dato también que os voy a dar 29 evoluciones McLaren piezas de evolución 17 Aston Martin pues eso explica cosas también ¿qué dato tan importante? sí pero yo creo que eso es algo que deberíamos de 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 por descontado que Aston Martin no es un equipo que todavía esté para para estar con esta gente delante ni en estructura ni en presupuesto ni en capacidad ni nada lo están construyendo les ha ido bien empezaron muy bien la temporada por lo que sea pero empezaron muy bien la temporada y lo que dices tú Carlos no pueden evolucionar de la misma manera que el resto es un equipo que yo creo que está en construcción en todos los sentidos seguramente el mejor pit stop de Aston Martin sea peor o muy similar al peor de Red Bull las estrategias todo o sea un equipo que está en construcción un equipo que no no ha estado nunca peleando delante entonces yo lo entiendo que lo que se está pasando es un equipo pequeño que está creciendo pero también el Red Bull un equipo pequeño en 2005 2006 2007 hasta que no cambiaron el reglamento no se empezó a ver al monstruo ¿cuánto tardó en ganar? por curiosidad que no me acuerdo yo esto la primera carrera en 2008 o sea es 4 años después 5 no pero 5 años perdón 2009 la primera carrera 2008 ganó Vettel con 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 pero Red Bull no ganó la primera carrera hasta 2009 pero Red Bull empieza 2003 o 2004 2005 empieza Red Bull 2005 ojo eh ojo eh se dice pronto eh 4 años sin ganar una carrera claro cuidado eh y mundial y mundial más tarde claro mundial claro hay que esperar a a 2008 al 10 no al 10 perdona sí al 10 pero es un dato interesante y al final el primer el primer podio lo hace Kultar en en Mónaco yo creo en 2006 en 2006 y se viste Superman en 2006 o 2007 es que tardan tardaron o sea no es fácil esto en fin si os fijáis de comienzo de temporada a Montreal corregidme si me equivoco Fernando solamente falta del podio en dos carreras ¿vale? sí desde Montreal solamente ha subido el podio una vez y no ha bajado nunca del quinto puesto es decir ha habido un punto de inflexión ahí algo ha pasado en esa parte de la temporada que ha cambiado radicalmente el rendimiento de Aston Martin que ha podido ser el tema de los salerones que se han perdido que llegaron el año pasado con unos conceptos un equipo nuevo que modificó todos acordáis ese año pasado y ha tocado techo ha tocado techo o sea han traído novedades que han desarrollado durante el año pasado y parte de este pero han tocado techo o el tema de los neumáticos yo no sé analizar el tema de otra manera pero ha habido un momento ahí en torno a Canadá que también trajeron novedades que no han dado una o mejor dicho perdieron el rumbo hay para mí una pieza especialmente irritante porque a todos los unambulistas de ordenador de las pletinas de los coches y los aeroncitos y las les encantó los válvulas exacto los válvulas absolutos que son mucho más válvulistas que nosotros mucho más puros y mucho mejores luego no están en ningún circuito pero son puros pues esto eso resulta que estaban emocionados con ese deflectorcito ese aeroncito debajo de la luz de freno que llevaba el Aston Martin que yo decía si eso dará no dará nada dará muy poco bueno pues todos ahí la foto mira la foto tal ha traído esto y entonces eso provocó la debacle de Singapur porque tuvieron que adaptar el gato para la birria esa de pieza que eres una birria y el gato resulta que no tenía estabilidad suficiente hicieron una parada de 26 segundos y dices joder ¿no hay alguien ahí que diga vamos a ser prácticos olvidaos la pletinita y vamos a hacer otra cosa un suelo nuevo entero no hagamos añadiditos que pueden perjudicar en una carrera pero esta es la locura de la Fórmula 1 no es que esto te da una centésima que entonces y el flujo mejora y los vale muy bien venga circula vamos a hacer bien yo me acuerdo me acuerdo el 2005 2006 2007 como eran los coches que tenían muchas chimeneas muchos que cambiaban todas las carreras caminaban y siempre le preguntábamos a Fernando ¿tenes un ero nuevo? tal no sé qué y qué pues dice yo no noto nada o sea el coche va igual lo que pasa es que los ingenios dicen que es mejor pues lo dejamos puesto pero no él decía que no notaba nada igual luego si notaba pero que había como demasiada lo que dice Carlos como demasiada emoción con una cosita ahí que no sé qué y que realmente pues te daba X puntitos de aerodinámica que no valían para nada pero bueno era la evolución bueno pero Jacobo este año Fernando si lo dijo yo no sé si él se equivocó o no quisieron tirar de ese hilo pero Fernando dijo y Fernando no es tonto vamos a ver un tío que vive para esto siente el coche y dijo que los neumáticos a Aston Martin a lo mejor no le favorecían Fernando lo dijo un tío que está subiéndose al coche todo el año y de repente coge los neumáticos nuevos y dicen oye esto no va igual si lo digo yo que no tengo ni idea algo dijo de eso ¿no? luego recogieron recogieron carrete yo que no sé si por lo que dice Carlos que no le interesa a nadie y que han quedado no lo sé pero eso es como eso es como fíjate no se habéis dado cuenta eso es como en el Mundial de Resistencia que está prohibido hablar del Bob todos están prohibidos hablar del Bob y parece que un tiempo a esta parte está prohibido hablar de Pirelli Pirelli ya ya no es parte en la Fórmula 1 es como si Pirelli ha dicho hace tiempo escucha señores aquí no se habla de mí públicamente ya no se habla ¿os acordáis? que antes se hablaba mucho ni Dios dice nada de Pirelli y Fernando lo dijo en Silvestre y hay que recordar que es Pirelli en proceso de renovación con lo cual es más delicado todavía hablar de Pirelli aunque esto sí, sí es un tabú vaya lujo teneros macho porque traéis cosas que son una pasada pero escuchad hacer memoria a todos que habéis oído en este último año y medio dos años algo más algo de Pirelli cuando antes hablaban un montón de Pirelli ¿os acordáis? que estaban todo el día Pirelli bla 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 no se ha vuelto a oír nada de Pirelli y para mí que Domenica le he dicho señores a callar todo el mundo y Fernando lo dijo el otro día y el tema no se ha vuelto a hablar de él lo dijo un día y no se ha vuelto a tocar el tema ni Dios pues veremos como libertad de expresión veremos como evoluciona el tema en la Fórmula 1 coincidimos todos en que clave Astro Martin pues ojalá vengan mejoras pero desde luego que ha habido un parón en la evolución y eso ha perjudicado su rendimiento veremos si Carlos Rodan Rodan perdona es que me gustaría ahora que lo estás diciendo de rendimiento recordar un detalle que a mí el otro día me dejó flipado un Aston Martin en una recta corta que no es muy larga no puede con un DRS a un Alpine no podía el equipo que se está quejando de que su motor no es igual de potente que los demás y parecía una tortuga Fernando detrás del Alpine que pasa ahí en la recta con el DRS abierto no flipaste yo flipé dije pero bueno y esto y a mí a mí también me dejó impresionado como dos duras iguales no estoy criticando a nadie solo voy a dar un dato porque corría mucho más Fernando con el segundo juego de duras nuevas que con el primer juego de duras nuevas también fue curioso cuidado digo no lo digo pero sí sí es verdad es como si el Aston hubiera vuelto al principio de todo cuando no tenía velocidad recta y bueno es verdad el DRS que habían trabajado tanto ahora es menos efectivo o sea es que huele a os habéis pasado de flexibilidad y ponerlo todo más durito porque me huele a eso claro nadie lo va a demostrar y nadie va ellos no lo van a decir tú no puedes decir sí mira hemos hecho unas trampas bueno solo pasamos una vez cuando compareció con el con el amortiguador con el Max Damper le preguntaron EPA tiene efecto aerodinámico sí claro que tiene efecto aerodinámico perfecto retirarlo una gran declaración de EPA pues eso salvo esos casos lo normal es que nadie reconozca nada es que es mucho más difícil de lo que parece todo esto yo creo que también la gente debería saber que esto es esto es complicado para eso la gente lo sabe por eso que quería añadir eso que justamente como es complicado y por eso tiene el valor que tiene estos podcasts que hacemos la verdad hoy por cierto voy a hacer la última promo ya no hago más lo que he escrito en marca tengo la suerte que Javier suele ser lector habitual a veces lo cerráis a veces lo cerráis ya lo sé el de hoy es abierto es cerrado también vale vale pues nada está cerrado es solo suscribirte no hay que pagar nada solo hay que poner el correo electrónico lo digo no es por pagar es que hay días que está abierto hay días que lo lees perfectamente y otros que no porque será a veces hay muros de estos automáticos que te cierran y te abren según interese el artículo son variables ah puede ser bueno se refiere bueno decía que se titulaba en la fórmula 1 no se aguanta ni Dios y se refiere a lo caliente que ha estado el fin de semana y ahí hablaba al comienzo del texto que os lo recomiendo hablaba de lo irritantes que son los reportajes televisivos de dos compañeros de equipo que se odian respondiendo preguntas sobre su plato favorito mientras juegan al futbolín es insoportable es dramático porque es que no me aporta absolutamente nada y además es mentira o otro ejemplo acaba una carrera y dice que contento estoy por el equipo por la victoria a mi compañero su mente está diciendo este capullo que le ayudan más que a mí y me ha reventado con este triunfo eso es fórmula 1 es tan divertida como hipócrita no sabemos de quién hablas ni idea no tengo ni idea yo no doy nombre hay que ir cerrando este cortito ahí al pie este podcast hay algún tema que queréis que comentemos antes de despedirnos me dejáis que diga una cosa que lo he comentado hoy en las redes sociales para los que nos escuchan vale lo he comentado y quizá creo que puedo comentarlo como también vosotros vale que tenéis experiencia el pollo que se ha montado por este fin de semana por lo que le ha ocurrido a Antonio a Pedro y a Cuperela y a Tony yo me encantaría decirle a la gente lo he dicho en Twitter pero me gustaría que la gente lo supiera porque ha sido tremendo yo me quedo sorprendido como se han tirado a la yugular lo difícil que es estar detrás de una cámara mucho tiempo y hablando y que a veces inconscientemente uno puede decir y digo inconscientemente una cosa está pensando una cosa y dice otra eso ocurre y a mí me ha flipado la que se ha montado por el comentario de Antonio y cómo han tirado por tierra a y no es corporativismo en serio es que hay que estar ahí y yo lo estoy diciendo para toda la gente que juzga tan duramente Porti también estáis al micrófono Roldán sabéis lo que es en un momento dado estar muchas horas estar hablando tanto tiempo a 50 cosas a la vez a mí me parece que hay la gente hay que decirlo bueno díselo a Yuri Bips ¿no? ¿tú crees que lo que dijo Yuri Bips es para echarle de Red Bull? no por supuesto que no pero es que vivimos en los tiempos pues sí no sé es que estamos en una sociedad que está cambiando todo ¿no? pero ¿por qué? cuando no sé es muy difícil de juzgar todo esto claro o sea pero vamos a ver no quiero tampoco enrollarme pero sí me gustaría que la gente que está en casa sea un poco más comprensiva cuando está juzgando a gente que lleva horas y horas hablando y que muchas veces no es fácil no es fácil ser perfecto en antena constantemente y yo he flipado con la que se ha montado yo he flipado bueno solamente hay que decir eso pero que la gente se tranquilice un poco porque a mí me gustaría ver como decía un día Fernando todos estos que son las redes sociales se meten conmigo cuando están delante se hacen pipí delante y se derrite pues a mí me encantaría que mucha gente de esta que critica tan gratuitamente los que decía Carlos hace un momento de los frikis del alerón que se pusieran un rato en una cabina y que luego cuando salgan ya verás tú como salían con las piernas temblando bueno solamente era eso nada nada que añadir solo una cosa que ya Antonio ha reconocido que fue una metedura de pata y ha pedido disculpas y ya está y yo creo que tendría que ser suficiente ya para que se quede todo zanjado hay mucha gente que sigue insistiendo y tal y quieren colgarle del palo mayor de su pueblo no sé pero lo que ha hecho que Antonio está muy bien porque al final se hace una bola y acabas a los pies de los caballos mira si no es verdad que son dos temas que no tienen nada que ver pero bueno yo he entendido lo que has dicho tú que si no se disculpa esto no termina no para no para no para aunque sean dos cosas que no tienen nada que ver y que sean totalmente diferentes exacto amigos que si os quiere y está bien el mensaje y todos aprenderemos de 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 todo seguramente que os mando un abrazo muy fuerte que es un gustazo teneros Carmichael estás en la radio entiendo ¿no? sí currando un rato ahora salvo y tú Javi ese cockpit ¿dónde lo has comprado? exacto para un día ¿verdad? me lo has devuelto por ti le digo por ti el otro día le digo le dije no sé qué que hay que trincar y nos acordamos de ti con la frase tuya esa de hay que trincar y tal oye que a Michael la pregunta te la haré en privado vale no pasa nada bueno oye que Dios se bendiga amigos míos igual que estén felices por mucho chao chao chao